Ando como yo lo quiero, no importa que diga Y traigo un pase de lavada que me dio pa' arriba Iba entrincado como si algún candado Trajé en la mandíbula y no me importaba nada Arriesgándolo el pellejo así yo voy sin miedo Al peligro mi camarada Y tirándole vergazo Dicen que me vale casco Que ya venimos no me atraso Ando en la chinga y no me quejo Si ando pa' abajo va un llavazo Por eso pronto tú hazme caso No era de que quisiera Pero encontré manera y me vine para este lado Y yo sigo sumándola así que cálmala Si no me crees no ves que hay de paga Y no se agrite por unos papeles Sobre es ganas échale que no hay más Caigo ya en la taja y si tiro relajo Será que la chinga ya se quedó atrás Pero soy mi compa el enano de los latinji listo pa' respaldar Allá debajo de las sombras está el Baltazar Y ya no hay mano para aquellos que me traicionaron Te digo sofresme ya no me cuentan Entre comillas amistades y todos se manifiestan Así que súbele y arma la fiesta Con las rolitas del macabro y las de la guerra La piensan y dicen que no es igual y batallar de aquel lado Por eso nunca arrancamos y le atoramos A lo que sea y seguimos generando Anduve en Chicago y Atlanta Vengo patrullando en la adega Nevada El que esté libre de pecado Sobre sigue la pedrada Total no pasa nada Si caigo pa'l rancho Será de rato Pero por lo mientras les mando un abrazo No soy afanoso Disfruto los días Es normal un día también ir para abajo Altas y bajas Por partidas en el camino Quiero lo que merezco Después de un rato encerrados salimos Tengo recuerdos en Irapuato, Guanajuato Y mis princesas las guacho de rato, vato De mis zancudas tadeo yo soy devoto Las bendiciones que me dejan me traen alineado Ando como yo lo quiero No importa que diga Y traigo un pase de lavada Que me dio pa' arriba Y vendrincado como si algún candado Traje en la mandíbula Y no me importaba nada Arriesgándolo el pellejo así Y yo voy sin miedo al peligro Mi camarada Y tirándole vergazo Dicen que me vale casco Que ya venimos no me atraso Ando en la chinga y no me quejo Si ando pa' abajo es un llavazo Dice Ahí quedo Y esta es la versión uno Para el Gio El Gio King De parte de la guerrilla music Échele Échele Oiga Saluditos De parte de él Para todos sus compas Y camaradas Para el Armando Trejo Para su jefe Para su niño Junior Trejo Y para su hermano Ángel Para su cuñado El Daniel Y su compa Gerardo De Chicago Para el Misael Y la familia Ramírez Para sus primos Cantan en los trailers Los truckers Para el Juan Villafaña De parte del Gio King Es la guerrilla music El de la G-M Sobre Sobre Si 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 De parte del Gio King